Hola mis queridos amigos, bienvenido a este tu canal conocimiento celestial. Hoy te voy a enseñar como preparar una protección tumba brujería. Los elementos a utilizarse son los presentados en la pantalla en estos momentos. Un simple pañuelo o pañueleta y una cascarilla bendita. ¿Cómo trabaja esto? Cuando uno siente un escalofrillo, cuando uno sabe que está en peligro, cuando te pica la oreja derecha, que se sabe que están hablando mal de uno, esa es la indicación. Una vez esté preparado, te lo vas a sacar del bolsillo, del pantalón o de la falda, en el caso de la dama, o del bolso, a donde lo estés cargando, y te lo vas a poner en tu mano. Abres la mano y le vas a dar un soplido, nada más. Pidiéndole por supuesto a Dios que esa maldad, ese mal pensamiento, esa mala energía sea tumbada y neutralizada. Pues ya con el soplido lo estás retirando, y con la cascarilla lo estás neutralizando. Esto se prepara de la siguiente manera. Abres la pañueleta, no importa el día que sea, siempre y cuando la pañueleta sea de color claro, en este caso blanco, muy preferible, nada oscuro o negro, pones la cascarilla en el medio y la vas a doblar con la cascarilla en el centro. Una vez estando allí, le vas a amarrar y le vas a pedir a Dios que te la bendiga. Te la pones entre las manos y haces una gloria en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un credo y tres Padre Nuestro. Pidiéndole por supuesto al Señor, Dios Todopoderoso y a San Miguel Arcángel, para que te asistan en el momento debido. Como te vuelvo a decir, cuando te sientas decaído, con escalofrío, dolor de cabeza, que son los síntomas de brujería, entonces solo lo vas a sacar del bolsillo o del bolso, te la pones en la mano y la soplas una vez del sitio en donde se siente la cascarilla bendita y le das las gracias a Dios. Con esto, uno se protege de esas energías negativas. Pero también te tengo que recordar que este recuerdo o protección se va a poner viejo o deteriorado conforme vaya recogiendo o batallando la energía negativa. Puede que la misma energía negativa te lo abra. Puede que se hayan hoyos por todos lados del trapo o la envoltura que acabamos de hacer. Cuando eso ocurra, tienes que tirarlo a la basura y volverlo a hacer para tu protección. Es así como esto trabaja. Es muy recomendable. Bueno, mis amigos, yo espero que esto les haya sido de utilidad y no se olviden en darme un like o que te gustó el video a donde está el pulgar hacia arriba y en registrarse para videos que están por venir ya que si no te suscribes no vas a tener la oportunidad de saber cuando ese video se suba. Tengo más información con respecto a la salud y protección. Así que es para el bien de uno mismo. Muchas gracias por su atención. Esto fue Conocimiento Celestial. Bendiciones. Bendiciones.